Como atalayas que somos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tocamos fuerte la trompeta con mensajes de alerta. ¡Gloria a Dios! Nos dejan saber y el día domingo pues les dejo saber si nos vamos todos para allá para celebrar el aniversario allá con nuestros hermanos que están en Noyers. ¡Amén! ¡Gloria al Señor, hermanos! Vamos a ir a la palabra del Señor. ¡Amén! Quiero que me acompañe en el libro de Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer, ¡Gloria al Señor! En el verso 14 en adelante. ¡Amén! Cuando usted le encuentra me confirma con un amén. ¡Gloria a Dios! Alabando y glorificando el nombre del Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Ayude ahí a los hermanos! ¡Gloria al Señor que están ahí buscando todavía! ¡Amén! Para que así todos juntos podamos darle lectura a la palabra del Señor. Y nos recuerde siempre estar en la letra de la Escritura. ¡Amén! Muy importante que usted también lea. ¡Amén! Porque a veces cuando no leemos pensamos que la gente piensa que uno se lo inventa, ¿verdad? No, entonces aquí no nos inventamos nada. Aquí hablamos Biblia. ¡Amén! ¡Gloria! Primera de Pedro, capítulo 1, verso 14. Estaremos leyendo para la gloria de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. ¡Amén! Dice a su letra. Como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Sino que aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Levante su mano al cielo y me llevan palabras de oración. Padre, buen Dios, estamos en este lugar, Señor amado, para honrarte, para bendecirte. Señor, en esta hora queremos pedirte que seas tú ministrando tu palabra, Señor, que tú nos hables al corazón. Señor, redargúe, exhorta, reprende, Señor. Abre los ojos espirituales de aquellos que no pueden ver. Abre nuestros oídos, Señor, el conocimiento, el entendimiento para comprender y entender tu palabra, Señor. Señor, Padre, te pedimos que tu palabra corra y sea glorificada para la gloria de tu nombre, Señor. No permitas que salgan palabras mías, personales, sino que conforme a tu palabra yo pueda predicarla, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre al cual toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Señor, reprendemos todo espíritu contrario a tu palabra, reprendemos toda malicia del diablo. Señor, satúra los aires con tu presencia. Señor, muévete en medio de tu palabra, Señor, porque sabemos que tu palabra tiene poder, que es como espada de dos filos, Padre amado, que penetra hasta lo más profundo del corazón y que sabe y disierne los pensamientos y las intenciones de ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos en esta hora, Padre. Glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse glorificando el nombre del Señor. Amén, hermanos. Bueno, vamos a seguir predicando bajo el tema La Santidad, parte 2. Y como estamos viendo los atributos de Dios, este es uno de los atributos, decíamos, la enseñanza anterior, que es un atributo muy atacado en este tiempo y muy extorsionado y muchos le han dado una mala interpretación a lo que se deriva la santidad de Dios. Amén. La santidad, gloria al Señor. Ese atributo, hermano, que muchos desconocen lo que es la santidad. Y para conocer a Dios, bendito sea el nombre de Jesús, tenemos que entender que cuando hablamos sobre los atributos de Dios nos referimos a cualidades o características suyas que nos ayudan a entender cómo es Él. Amén. Para conocer a Dios tenemos que conocer sus atributos, su santidad. Amén. Por eso es importante que tengamos un buen entendimiento para poder entender, gloria al Señor, cómo es que Dios se manifiesta a través de sus atributos. Amén. Y el atributo de la santidad, hermano, es un atributo, gloria al Señor, que nos habla de su majestad, de su grandeza, de su pureza, gloria al Señor, la pureza del Señor, la integridad, la sinceridad. Amén. Que en Él no hay mancha, que en Él no hay pecado, que en Él no hay sombra de variación, en Él no hay tinieblas, en Él no hay maldad, no hay malicia, su santidad resplandece, gloria al Señor. Él es santo, Él es puro, gloria al Señor. Alaba lo que Él está aquí. Y muchos no han podido entender esa parte de Dios. Y si Dios habla acerca de este atributo de su santidad, nos habla que también nosotros seamos santos igual a Él. Amén. Aunque no lleguemos, verdad, porque no hay hombre que pueda llegar, gloria al Señor, a compararse con la santidad de Dios. Nadie sobre la tierra, nadie podrá asemejarse, verdad, asemejarse a Dios con la pureza, la santidad de Él. Pero Dios nos demanda a nosotros santidad. Gloria al Señor. Amén. Así que no vaya a estar pajareando por ahí. Atento. Miren para acá. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Para que estemos, hermano, en un mismo sentir, escuchando la palabra del Señor, aprendiendo y entendiendo lo que Dios exige en este tiempo y no solo en este tiempo. Desde un principio, Dios nos ha exigido a nosotros santidad. Gloria al Señor. Amén. Ahora, vemos en el huerto del Edén, allá estaba Adán y Eva. Y véanlo usted, cuando ellos pecaron, cuando ellos pecaron, se sintieron desnudos. Amén. Ellos se vieron desnudos. Pero antes, cuando ellos fueron formados en santidad, en pureza, en integridad, ellos, hermano, caminaban y tenían una relación con Dios. Pero una vez entró el pecado, les botó la santidad, les quitó la integridad, les botó todo al suelo, al piso. Gloria al Señor. Eso es lo que hace el pecado en el hombre. Cuando el hombre entra en pecado, cae en pecado, ahí no puede haber santidad. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Ahora, si usted ve, aquí en el verso que hemos usado hoy de base, ahí donde leímos en Primera de Pedro, capítulo 1, desde el verso 13, ahí hay un lema, un tema que está ahí, que dice, llamamiento a una vida, ¿qué? Santa. Gloria al Señor. Llamamiento a una vida santa. Gloria al Señor. Ahora, Dios siempre, desde que Dios escogió a su pueblo, Israel, le dio hermano a Israel, leyes, preceptos, estatutos, mandamientos, para que el pueblo de Dios obedeciera. Amén. Obedeciera según lo ordenado por Dios. Amén. Y también cuando Dios lleva a Israel para que entrara a la tierra prometida y le hace a Israel entrar, le dice, no quiero que te contamines, ni que te mezcles con las demás naciones. Oiga, o sea que el pueblo de Dios es un pueblo selecto, un pueblo escogido, ajá, un remanente escogido, que Dios escoge. Gloria al Señor. Es un pueblo que Dios aparta, para que este pueblo viva para Él. Gloria al Señor. Camine para Él. Se mueva para Él. Se vista para Él. Hable como Él. Gloria al Señor. Porque este pueblo que Dios escoge, es un pueblo, hermano, especial. Que es un pueblo que va a representar a Dios en la tierra. Y usted y yo. Gloria al Señor. Estamos aquí en esta tierra y representamos al Dios Santo. Al Dios verdadero. Al Dios todopoderoso. Aquel Dios. Aleluya. Que es puro y sin mancha. A ese Dios es al que nosotros representamos en la tierra. Alabado sea Dios. Amén. Gloria a Dios. Ahora, en este verso, el apóstol Pablo, manda a que vivamos una vida santa. Cuando habla de una vida santa es una vida apartada del mal. Gloria al Señor. Si usted se da de cuenta, gloria al Señor, que Dios, desde un principio, cuando forma a Adán y a Eva, también se le da una orden a ellos, ¿verdad? de obediencia. Ellos fueron formados. Amén. Dios los formó. Gloria a Dios. Y vivían para Dios. Amén. Y caminaban y hablaban y tenían una relación con Dios. Hasta que entró en ellos el pecado. La desobediencia. Ahí se apartó Dios de ellos. Porque cuando el pecado entra en el hombre, Dios se aparta de ahí. Gloria a Dios. Por eso, ahí no puede haber santidad, mientras la persona está en pecado. Ahí no hay santidad. Ahí lo que hay es pecado. Hay inmundicia. Y Dios se aparta de ello. Ahora, veamos bien que al pueblo de Israel se le introduce a la tierra prometida y se le da órdenes que no se mezclaran con las demás naciones. ¿Verdad? Que no hubiera mezcla ni que practicaran lo mismo que las otras naciones hacían. Les dijo al Señor no vayan a hacer lo mismo que las otras naciones. Ahora, Dios ha cambiado. ¿Verdad que no? Dice la Escritura que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Él no cambia. Él es el mismo. Gloria al Señor. Por eso, hay que entender que Dios si es santo desde un principio sigue siendo santo hasta ahora. Gloria al Señor. Aleluya. Por eso, Gloria al Señor. Vea usted, vamos a buscar en Deuteronomios capítulo 7 verso 3 Amén. Deuteronomios capítulo 7 verso 3 en adelante y no en parenterás con ellos no darás tu hija a su hijo ni tomarás a su hija para tu hijo. Amén. Se da cuenta. Ahí el Señor da una orden y les dice y les dice se vayan a mezclar ¿verdad? No vayan a tener o a dar a sus hijos para que se mezclen con ellos. Dice y no emparentarás con ellas. No darás tu hijo o tu hija ni tomarás su hija para tu hijo porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto mas así habéis de hacer con ellos sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego el Señor está diciendo hermano ahí no vayan a dar sus hijos con los impíos ¿verdad? aquellos que no me sirven sino que como ellos adoran otros dioses ustedes no vayan a dejar que sus hijos se casen con ellos para que tengan parentela ¿verdad? ¿por qué dice Dios eso? porque Dios está cuidando a su pueblo Dios le ha dado ordenanza mandamiento a su pueblo porque Dios así como Él exige que Él dice y yo soy santo sed pues vosotros santos gloria al Señor o sea que nosotros no podemos mezclarnos porque Él hasta la fecha de hoy no ha cambiado sigue siendo el mismo ayer sigue siendo el mismo hoy y sigue siendo el mismo mañana gloria al Señor alabado sea Dios y eso refleja el carácter la santidad de Dios amén para su pueblo Hebreos 13 8 Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos amén en Él no hay sombra de variación dice la Escritura Él no cambia Él sigue siendo el mismo gloria al Señor Santiago 1 17 toda buena dadiva y todo don perfecto desciende de lo alto del padre de las luces en la cual no hay mundanza ni sombra de variación amén se da cuenta que Él no tiene sombra de variación que Él 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 no fue santo ayer Él no solamente le exigió santidad a Israel sino que le exige santidad a todo su pueblo a la iglesia también amén así como le dijo a Israel sed santo porque yo soy santo Dios también le dice a la iglesia sed santo porque yo soy santo alabado sea Dios en toda nuestra manera de vivir gloria al Señor amén ahora leamos lo que dice de Autonomios capítulo 18 verso 9 cuando entres a la tierra de Jehová tu Dios que Jehová tu Dios te da no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego ni que practique adivinación ni agorero ni sortilegio ni hechicero ni encantador ni adivino ni mago ni quien consulte a los muertos porque esa abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa echa estas naciones de delante de ti y dice el verso 13 mire ahí mismo Autonomios capítulo 18 verso 13 dice perfecto serás delante de Jehová tu Dios porque estas naciones que vas a heredar agoreros y adivinos oye agoreros y adivinos oye mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios amén porque era que Dios le advertía a su pueblo y le dice cuando entren a la tierra prometida no se vayan a mezclar con ellos porque son idólatras ellos matan a sus hijos y los dan en sacrificio a esos dioses esa gente son adivinos son brujos son hechiceros son encantadores son magos no se mezclen con ellos porque ustedes son santos ustedes le pertenecen a Dios te das cuenta porque es que Dios nos advierte y nos deja saber que no podemos mezclar o sea es un pueblo diferente amén ahora todo lo que se refiere a lo que es la santidad de Dios y la pureza de Dios mire esto es como dice la escritura que se nos ha dado un vestido limpio verdad blanco resplandeciente sin mancha amén ese vestido blanco significa la pureza oiga nadie que tenga sus cinco sentidos cabales se va a meter un vestido sucio o después de haberse bañado verdad usted se baña y se vuelve a poner la misma ropa sucia verdad que no sino que se pone una ropa limpia amén apocalipsis 6 11 y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos se dan cuenta que un vestido de lino fino oiga lino fino limpio blanco resplandeciente o sea ese vestido hermano lo que simboliza es hermano la santidad y la pureza de aquella persona que camina íntegra delante de Dios aquella persona que no guarda nada en el corazón ese vestido significa amados hermanos que esa persona que lo porta que lo anda es porque es una persona que camina en santidad que camina con Dios que guarda la palabra que vive la palabra que enseña la palabra que vive para Dios amén es una bueno claro que hay hay personas que pueden tener el traje verdad de bien vestido puede vestir bien ordenadamente con pudor y decencia verdad pero en el corazón pueda que hagan raíces de amargura que hagan falta de perdón como lo tocamos en el primer la primera enseñanza que haya odio en el corazón verdad entonces ese vestido tiene una mancha porque el vestido si lo logra manchar es por esas actitudes y es por lo que guarda el resentimiento dentro del corazón del hombre yo puedo andar bien bien vestido para Dios verdad porque la ropa es parte también de la santidad amén están aquí hermano no solamente la santidad se refleja por fuera sino por dentro también porque lo que tenemos por dentro lo reflejamos por fuera hay personas que pueden vestir bien para Dios pueden andar con su corbata con su saco verdad con su traje la hermana puede andar en su falda larga verdad bien vestida para Dios en modestia en decencia pero puede tener odio en el corazón puede tener amargura en el corazón puede tener hermano alguna espinita clavada en el corazón puede tener falta de perdón o puede ser una persona también de apariencia pero por dentro sabemos que Dios conoce toda la cosa puede puede aparentar pero puede ser mentiroso puede ser ladrón puede ser hipócrita puede ser una persona hermano farisea verdad entonces de que santidad me pueden hablar una persona así una persona se puede mostrar delante de Dios verdad delante de nosotros pero en realidad el que conoce el corazón es Dios Jeremías capítulo 17 verso 9 que dice engañoso es el corazón engañoso es el corazón o sea la santidad hermano que hoy en día es atacada los liberales atacan a los que quieren vestir bien para Dios pero ellos no solamente están mal por fuera y por dentro entonces que dice Jeremías capítulo 17 verso 9 engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso quien lo conocerá te das cuenta dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso ay Señor bendito o sea que por más traje que la persona use por más decente que se vea verdad en la iglesia o allá afuera que tenga pudor para decir que bueno gloria a Dios por eso porque a Dios le agrada eso pero Dios dice en su palabra que primero hay que limpiarlo de adentro para que se refleje por fuera amén porque no podemos aparentar ser santos por fuera y diablos por dentro eso fue lo que le dijo Jesús a los pariseos amén entonces la santidad gloria al Señor no solamente ropa porque hay gente hermano a veces que visten mal y tienen un buen corazón según pero moralmente están mal porque visten como el mundo viste verdad entonces visten para agradar a la carne visten para agradar a los ojos de los hombres entonces ese lado está mal ese lado hay que corregir ahora si la persona viste bien para agradar a Dios Dios mío están aquí hermano si la persona viste para agradar a Dios pero si en el corazón está dañado el corazón es engañoso es mentiroso entonces de qué santidad puede hablar una persona así te da cuenta entonces la santidad ha sido borbandeada en estos últimos tiempos la santidad el diablo la ha atacado de una manera tremenda porque el diablo hoy en día le llama santidad a otra cosa ahora santidad la gente dice la santidad no está la ropa pero es parte pero es parte de la es parte de la santidad pero esto no lo entienden los carnales esto no lo entienden los carnales esto lo entienden personas que entienden la palabra que entienden lo espiritual porque a los carnales le parece esto locura y los impíos mucho menos pueden entender esto por eso los impíos los mundanos dicen bueno y esa gente a que este calor que está haciendo y miren bien tapado anda con manga larga con corbata con saco quítese la ropa dicen ellos los liberales se desnudan se quitan la ropa y se van para se van para la playa para los parques a enseñar sus carnes pero el que vive la santidad el que practica la santidad sabe que el cuerpo que Dios nos prestó para estar en esta tierra dice que es un templo donde habita el Espíritu Santo y que no puede ser descubierto pero esto lo entienden los espirituales esto lo entienden los que quieren agradar a Dios ahora mire leamos ahí porque ahí quería llegar un poquito leamos ahí primero de Corintios capítulo 3 verso 16 que lo tocamos un poco pero no abundamos mucho no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros te da cuenta que dice que somos templo y que el Espíritu de Dios habita donde aquí en este templo ahora si el Espíritu de Dios habita en nosotros en este cuerpo que dice la Biblia que es templo y morada del Espíritu Santo será que el Espíritu Santo nos va a mandar a sacarnos la ropa para que toda la gente nos mire será que el Espíritu Santo nos va nos va a andar en calzoncillo allá afuera para que todo el mundo nos mire no porque el Espíritu Santo es Espíritu Santo 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 alabado sea Dios ahora los que dicen ser cristianos pero son liberales y son más mundanos que el diablo y están en una congregación donde se les permite usar minifaldas usar chores y que les permiten ir a la playa que les permiten andar en el mundo enseñando sus carnes ahí no habita el Espíritu Santo ahí lo que habita es el diablo no son templos del Espíritu Santo sino son bodegas del diablo y esto les incomoda a muchas personas esto le llaman religiosidad mire hay gente que repite porque oye a otro o sea religioso para ellos es alguien que se viste bien para Dios una dama que se viste para Dios que usa su vestido su falda larga que se guarda para Dios en su vestimenta que no anda enseñando sus carnes que se deja su pelo largo gloria al Señor que se guarda en santidad para Dios ellos dicen eso es religiosidad alabado sea Dios eso es lo que ellos dicen eso es ser religioso eso es ser fariseo no mi hermano si la Biblia nos habla que este cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo es porque ahí habita el Espíritu de Dios alabado sea Dios pero el que critica esto el que señala esto y el que dice que esto es ser religioso es porque ahí con ellos dentro de ellos habita el diablo habita los demonios por eso que ellos enseñan sus carnes por eso que ellos andan por eso que ellos andan seduciendo a ellos lo que les gusta ver es la carne por eso tienen un evangelio anatema por eso dijo el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1 verso 8 que si a un ángel viene del cielo y les enseña otro evangelio diferente el tal sea anatema el tal sea maldito alabado sea Dios si este cuerpo dice la palabra que es templo y morada del Espíritu Santo hay que guardarnos en santidad por dentro y por fuera aunque critique al diablo aunque critique a los demonios aunque critique a los liberales aunque critique a cualquiera pero vamos a guardarnos en santidad porque la palabra dice hebreo capítulo 12 verso 14 alabado sea Dios que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor porque la gente critica esto porque no están dispuesto a pagar el precio no están dispuesto vea la Biblia dice que no nos mezclemos a Jeremia le dijeron que ellos se conviertan a ti tú no te conviertas a ellos por eso que la gente mire la iglesia hoy en día está agarrando la moda mundana de allá afuera lo que el mundo hace lo que el mundo practica lo que el mundo se inventa la iglesia lo adopta también porque lo adopta porque lo practica porque porque usa lo del mundo también si no es no es parte de nosotros Jeremías 15 19 por tanto así dice Jehová si te convirtieres yo te restauraré y delante de mí estarás y si entras cácer los precios de lo vil serás como mi boca conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos se da cuenta el mundo no nos oye para el mundo esto es locura hermano por eso Dios ha escogido un pueblo que es diferente es diferente antes como nosotros venimos de ese de ese mundo sucio pecaminoso donde un día el diablo era el que nos vestía el diablo era el que habitaba dentro de nosotros los demonios eran los que habitaban dentro de nosotros porque porque andamos en nuestros delitos y pecados dice la biblia pero un día conocimos la verdad un día conocimos a nuestro señor jesucristo por eso dice la criatura y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres 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 ya no estamos encadenados ni somos esclavos del pecado cristo nos hizo libres alabados ya no vestimos para el mundo ya no nos comportamos como el mundo ya no caminamos como el mundo dios nos llamó a vivir una vida santa agradable en pureza en santidad en integridad para dios juan 8 32 y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres conoceréis la verdad ahora hermano lo que yo estoy predicando aquí es biblia pero la gente le da otra interpretación quienes son los que le dan otra interpretación los mundanos los liberales porque escuchan a doctrina de demonios escuchan a los demonios y le dan otra interpretación y por eso vemos tantas iglesias liberales por eso vemos un evangelio right vemos un evangelio diferente pero no como el de la biblia alabado sea dios hay que seguir como dice la escritura sino para que cielo vamos alabado sea dios el hijo de un rey preparó una boda mató mató dice sus animales engordados y dice que mandó invitación a todo mundo para que fuera a la boda del cortero a la boda de su hijo pero en esa boda dice que entró alguien que estaba mal vestido y dice que el rey cuando salió a ver a los invitados a la boda dice que encontró a este y le dice como entraste tú sin estar vestido de bodas y dice agárrelo y échelo para afuera Mateo 22 respondiendo Jesús le volvió a hablar en parábolas diciendo el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo envió a sus siervos a llamar a los convidados a la boda mas estos no quisieron venir volvió a enviar otros siervos diciendo decida a los convidados he aquí he preparado mi comida mis toros y mis animales engordados han sido muertos y todos están dispuestos venir a las bodas mas ellos sin hacer caso se fueron uno a la brasa y otro a sus negocios y otros tomando a sus siervos lo afrentaron y los mataron al oír el rey se enojó enviando a su ejército destruyó a aquellos homicidas y quemó la ciudad entonces dijo a su siervo las bodas a la verdad están preparadas mas los que fueron convidados no eran dignos id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis y saliendo los siervos por los caminos juntaron a los que hallaron juntamente malos y buenos y las bodas fueron llenas de convidados y entró el rey para ver a los convidados y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda y le dijo amigo como entraste aquí sin estar vestido de boda mas el enmudeció entonces el rey a los que servían dijo a los que le servían atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de afuera ahí será el lloro y el crujir de dientes porque muchos son los llamados y pocos los escogidos como estaba el vestido no estaba vestido de bodas estaba en una gran boda que lo ha inventado y y se logró meter pero estar sin vestido de boda y cuando lo vio el rey le dijo guau como estaría vestido agarrelo como entraste aquí sin estar vestido de bodas y que lo agarraron y pa para afuera ahí será el lloro y el crujir de dientes muchos de las personas tienen un mal concepto de la vestimenta tienen un mal concepto porque la gente dice que solamente a Dios lo que busca es el corazón no mentira del diablo y mentira de estos instrumentos de satanás estos engendros del diablo estos liberales estos que se han inventado un evangelio diferente porque no hay dos evangelios dice la escritura solo hay un evangelio y es como dice la escritura alabado sea Dios a Dios no solamente le interesa el corazón a Dios le interesa todo completo tanto lo de adentro como lo de afuera alabado sea Dios por eso leímos primera de tesanolicense capítulo 5 verso 23 y el Dios de paz gloria al Señor dice que guardemos todo nuestro ser nuestro cuerpo alma y espíritu irreprensible para la hora de la llegada de nuestro Señor Jesucristo que quiere decir esto completo a Dios le interesa lo de adentro como lo de afuera por eso dice la Biblia que esto es templo y morada del Espíritu Santo ahí habita un Espíritu Santo alabado sea Dios aquí no vive el diablo aquí no vive el demonio aquí ve Cristo aquí ve el Espíritu de Dios y a Él es el que hay que honrarlo leemos primera de tesanolicense capítulo 5 verso 23 y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser espíritu alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo léalo despacito para los que nos están oyendo despacito y el mismo Dios de paz os santifique por completo os santifique por completo que más y todo vuestro ser todo vuestro ser espíritu espíritu alma alma y cuerpo y cuerpo y cuerpo también sea guardado irreprensible que dice irreprensible que quiere decir todo eso guardado irreprensible que no haya nada de que te señale que no haya ninguna mancha todo sea guardado irreprensiblemente te da cuenta que todo tanto de adentro como de afuera pero esto esto que yo les acabo de leer mucho le dan otra interpretación y quienes entendieron ahí esto quienes entendieron eso ahí o hay que ahí está claro o hay que agregarle más o tengo que explicarle más al pueblo de Dios para que sepa que hay que guardarnos en santidad para Dios hay que consagrarnos para Dios que nuestro a mi cuerpo yo no le puedo meter cualquier cosa a mi cuerpo yo no puedo irme a fumar un cigarro y ser cristiano yo no puedo estar tomando cerveza o tomarme una copa de vino en las horas del almuerzo no puedo porque porque la biblia dice que tengo que guardarme irreprensiblemente que tengo que guardar este cuerpo que aquí vive el espíritu santo no un espíritu de borrachera ni de mentira ni un espíritu de fornicación ni de adulterio pero eso no lo entiende los paganos los liberales la santidad el diablo la sigue atacando usted no ve los conciertos de los liberales ahí viene Miel San Marcos viene Redimido viene Barak viene un montón de liberales que están atraendo a muchos jóvenes como van si usted los mira hermano esos conciertos las luces apagadas todo oscuro hermano luces de colores echan humo igualitos al infierno iguales al mundo de que santidad me están hablando de que santidad habla esta gente sino que están enseñando otro evangelio diferente y el que todo aquel que está enseñando otro evangelio diferente la biblia dice el tal sea maldito 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 todo aquel que enseñe otro evangelio la gente no soporta la palabra porque no quieren agradar a Dios porque dentro de ellos no vive el Espíritu Santo lo que vive dentro de ellos es un demonio de lujuria es un demonio que le da placer a la carne pero hay de aquel dice la escritura que haga tropezar a uno de mis pequeñitos se la van a ver con Dios estos que están extorsionando el evangelio estos que están apartando a mucho pueblo de Dios y los está desviando no para no para agradar a Dios sino para agradar a la a la carne agradar al diablo agradar al mundo agradar a los demonios se la van a ver a ver con Dios horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo dice la palabra aleluya mateo 18 7 hay del mundo por los tropiezos porque es necesario que vengan tropiezos pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo te das cuenta hay de aquel por el que viene el tropiezo cuanta gente no está haciendo tropezar a los de adentro a los hijos de Dios a los que quieren guardarse para Dios cuántos de ellos no están haciendo tropezar quienes son los que están haciendo tropezar no son los del mundo son los mismos enviados de Satanás que se dicen ser cristianos se dicen ser apóstoles se dicen ser profetas se dicen ser salmistas se dicen ser hermanos evangelistas pastores el que sea maestro ajá pero vienen con una doctrina diferente vienen con un evangelio diferente vienen enseñando algo diferente gloria al señor hay que tener el discernimiento en este tiempo porque la santidad está siendo atacada alabado sea Dios hay que discernir quienes son de Dios y quienes son del diablo hay que discernir chava ojalá hay que pelear por la santidad hay que guardarnos en santidad hay que defender la palabra no importa quien diga otro evangelio no importa quien sea el más famoso puede ser alabado sea Dios pero como dijo el apóstol Pablo si aún un ángel les enseña otro evangelio diferente el tal sea maldito maldito y la santidad hermano no sólo es de apariencia porque podemos aparentar ser santos por fuera y diablos por dentro la santidad habla de pureza de integridad la santidad habla que no debemos de tener raíces de amargura que no haya falta de perdón la santidad también se refiere hay que hay que ser misericordioso que hay que tener amor porque son los atributos de Dios alabado sea el Cristo de la gloria cuánto le alaba esta noche hay que defender la santidad porque está siendo atacada y a cuántos el diablo no les ha manchado el vestido que ya Dios le dio les ha tirado lodo te imaginas una dama con un vestido de novia y cuando vaya para el altar pero por atrás todo el vestido manchado de sangre hermano el diablo el diablo está manchando la santidad de Dios y a muchos los ha manchado que terrible hermano que terrible todo lo que se está viendo mire hermano procuremos guardar el corazón porque de él mana la vida eterna acuérdese que Jesús confrontó a los fariseos no es de apariencia que ustedes me van a impresionar a mí no es el vestido no es por más que nos vistamos hermano con gala que bueno que nosotros vengamos vestidos para agradar a Dios porque es parte de la santidad de nosotros que bueno que nosotros nos pongamos el mejor traje para venir a adorar para Dios que bueno hermano pero procure que su corazón no esté dañado procure que por dentro usted no esté dañado procure que usted no tenga rencor con su hermano procure que usted no sea de doble ánimo procure que usted no sea doble cara procure que usted tenga perdón procure que usted sea aprobado de parte de Dios por eso mire las que se pintan el pelo las que se se delinean la ceja mira que que tontera de la mujer se arrancan todas las cejas y con un lápiz se la dibujan después ajá mire que tontería va y no solo eso unas se la tatúan se tatúan la ceja se tatúan y se delinean los ojos como Jezabel que se delineó se echaba amoníaco ahí amonia aquí en los ojos como los egipcios y se pintaban la boca la trompita ajá de rojo de azul de verde de rosado el color que usted quiera ajá y se ponen una minifalda un vestidito una minifalda y unos grandes tacones así ajá una cabaretera ajá y esas son las que están danzando en los altars de la iglesia y esas son las que están ministrando en los altares de la iglesia a eso le llaman santidad no oiga hermano ahí lo que se mueve es el diablo ahí lo que se mueve es una culebra seductora Dios reprenda Dios reprende al diablo la santidad conviene a tu casa la santidad es por dentro y por fuera y hay que defender los altares hay que defender el altar del señor no hay que permitir que cualquier culebra de esas se meta en los altares ay señor que terrible lo que estamos viendo hoy es terrible terrible hoy el diablo está atacando la palabra Josué capítulo 23 verso 6 al 7 que dice el diablo ataca la palabra ataca la santidad ataca la alabanza el diablo está metiendo sus manos asquerosas asquerosas en todo lo que él pueda donde él pueda llegar se está metiendo a contaminar la palabra darle otra interpretación se ha metido en la alabanza ha extorsionado la música Josué capítulo 23 verso 6 al 7 esforzados pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés sin apartar apartados de ellos ni la diestra ni a siniestra para que no os mezcléis con esa nación que ha quedado con vosotros ni haga mención de ni juréis por el nombre de sus dioses ni los sirváis ni os inclines a ellos te da cuenta que el señor demanda en su palabra que no nos mezclemos porque tenemos que aparentar como el mundo porque tenemos que aparentar igual que ellos y no hay un cambio pues hermanos mire un mundano rápido uno lo conoce allá afuera un mundano rápido bueno es que hermano no es solamente de venir a aparentar aquí en la iglesia de que nosotros somos cristianos es que detrás de esa puerta cuando salgamos allá afuera también demos testimonio más con los de allá afuera que demos testimonio que somos creyentes que somos cristianos que hablamos diferente que vestimos diferente que somos diferentes nosotros no somos de aquel el que me la hace me la paga no 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 ahí no hay santidad ahí no hay santidad oh gloria a Dios la mezcla es lo que ha venido a apartar a muchos el mezclarse con otras personas porque el pastor que ellos tienen el líder que ellos tienen les da otra enseñanza porque por eso usted ve predicaciones predicadores de este siglo 21 pastores evangelistas ministros que están enseñando la palabra pero no están hablando la santidad porque para ellos la santidad es otra cosa no la saben interpretar como es ellos piensan que la santidad de Dios es solamente para Dios porque no hay nadie sobre la tierra que pueda ser santo y la biblia a nosotros nos demanda Dios mismo nos dice ser santos porque yo soy santo dice la palabra y en toda vuestra manera de vivir cuando habla de toda vuestra manera de vivir está hablando en tu casa también hay que ser santo en el trabajo también hay que ser santo en la escuela también hay que ser santo en la universidad también hay que ser santo ajá en el trabajo hay que ser santo si donde quiera que vayamos hay que mostrar la santidad pero no de apariencia no de apariencia hermano no procuremos tapar este cuerpo que no te lo miren no te lo miren nadie que hacen la ramera para seducir a los hombres mostrar su cuerpo que hacen las rameras vender su cuerpo atraer gente atraer clientes como mostrando su cuerpo sabe por qué porque no valoran su cuerpo no valoran el cuerpo que tienen no lo valora dejan que cualquiera se lo mire y cualquiera se lo toque porque ella no valora su cuerpo porque en vez de ser templo es guarida de demonios cuidado usted que cristiana cuidado usted que dice ser creyente que dice ser santa que dice adorar y alabar a Dios cuidado usted que ande seduciendo con su cuerpo alabado sea Dios porque eso va a mostrar que usted en vez de tener al Espíritu Santo por dentro tiene a los diablo tiene demonio dentro de su cuerpo y ahí los del chat se van rápido porque esto esto no lo están predicando los pastores la santidad no la están predicando mire cuántos conocen las perlas de dónde vienen de dónde salen ah del mar en qué vienen las perlas en una concha verdad y en dónde se encuentran hasta dónde están guardadas en lo más profundo en lo más profundo de la mar no solamente hay que ir a buscar y hay que sacarla y aparte de eso hay que abrirla y para abrir eso así es nuestro cuerpo tiene que estar tapado cubierto y el único que puede entrar ahí es el Espíritu Santo si por eso nuestro cuerpo es tesoro que no cualquiera lo puede ver y no cualquiera lo puede tocar valores su cuerpo que es templo y morada del Espíritu Santo eso habla de la santidad aunque algunas dalilas que me estén viendo ¿verdad? pueden darle otra interpretación porque como hoy en día no se está enseñando lo que es guardarse para Dios ni vivir para Dios mucho menos hablar de la santidad porque para ellos la santidad hermanos ellos lo pueden leer pero no pueden interpretarlo mucho menos practicarlo mucho menos practicarlo si aquí se predica es porque hay que practicarlo porque todo lo que se predica aquí hay que vivirlo alabado Dios porque si no si no seríamos hermanos de doble ánimo si no seríamos de aquellas personas hermanos fariseos hipócritas ¿verdad? hoy el enemigo ataca la santidad la moral por donde ha empezado el enemigo atacando la ropa a muchas cristianas ya les cortó el vestido ya les cortó la falda y se las dejó arriba de la rodilla se las dejó una minifalda a los hombres les apretó la camisa les apretó el pantalón y los puso puro chupete y también les cortó el pantalón ahora andan en chores y les arrancó las mangas andan ahora desmangados ahora si andan los pastores los ministros así andan por eso tenemos una bola de jóvenes allá afuera que visten igualitos del mundo son idénticos al mundo hablan como el mundo caminan como el mundo bailan como el mundo cantan como el mundo igualitos a su tata al diablo terrible hermano la santidad lo que es la palabra la danza carnal que el diablo ha metido dentro de la congregación y la alabanza el diablo la ha extorsionado completamente por eso hoy tenemos gente que el diablo ya los deslizó ya los votó y les quitó la santidad esa gente únicamente está hablando hoy en día de prosperidad de milagros están hablando de que de riqueza material pero no están hablando de la santidad y de que santidad pueden hablar ellos si hay pastores que predican de santidad pero la primera Jezabel que tienen ahí dentro de la iglesia es la esposa de él de que santidad puede hablar un pastor ahora si la que está a la par de él está más pintarrajeada que el diablo que el mundo que una ramera por eso que por eso que los pastores hoy en día dejaron de predicar de santidad dejaron de predicar contra el pecado no pueden tocar la santidad porque ellos no están viviendo la palabra y la escritura bien claro dice sin santidad nadie verá al Señor como diablos piensan ir para el cielo entonces sin santidad sin santidad porque ya el diablo le dio vuelta el cerebro ya el diablo le dio vuelta el cerebro les cambió los cables y hoy piensan que no es ropa el evangelio el evangelio no es ropa dicen ellos si ah entonces hay que venir en calzoncillo hermano te imaginas ahí salió una iglesia hace no sé hace un tiempo atrás yo vi un video en Univision salió una iglesia de de desnudos ahí todo el mundo llegaba desnudo porque ellos decían que la ropa no había que vestirse porque hay que ser naturales delante de Dios se imagina cualquiera que entrara ahí a la iglesia desnudo entraba hermano mide hasta donde llega el diablo y la mente del ser humano que no entiende no razona no razona al diablo por eso la otra vez que prediqué y no entendieron no entiende el diablo le dio vuelta al cerebro y ellos no entienden una iglesia de desnudos hay iglesia de homosexuales de que santidad pueden hablar ahí se imagina dos homosexuales pastores Dios mío hay ya se imagina como termina eso ahí no en perversidad y cantan los mismos cantos que nosotros eso de esos salen allá en Brasil iglesia de homosexuales pastor un homosexual casado con otro homosexual cantando los mismos cantos que nosotros de que santidad puede haber se fueron se fueron se fueron se fueron los facebookeros no les gustó el mensaje porque cuando se habla de santidad cuando se habla de agradar a Dios cuando se habla de vestir para Dios cuando se habla que hay que sacar toda la malicia que hay en el corazón la gente se va la gente tiene mejor un pastor liberal un pastor que le enseñe otro evangelio por eso la gente no aguanta se va vámonos de este canal dicen porque aquí aquí está duro y cómo le van a hacer esa gente para entrar al cielo sin estar vestido de boda y sin santidad que terrible hoy en día así mismo está la cosa mujeres de Dios guárdense para Dios vistan para Dios no vistan para el diablo ni para los demonios ni para el mundo ni para que la miren los hombres vistan para agradar a Dios ajá porque hoy en día hermano hay hasta viejitas hay hoy en día viejitas calientes hermano que andan buscando hermano jovencitos de 15 de 18 años hermano ahí andan se pitan el pelo de rubio se maquillan todas las caras hermano y andan ahí seduciendo a los jóvenes viejitas ya grandes hermano que no les da vergüenza se fueron las viejitas hoy el santo seductoras hermano y no digamos los viejos calientes también hermano seduciendo ya de grande les da por andar vistiendo como jovencitos ya ahí queriendo hermano seducir también hermano de que santidad pueden hablar hermano pastores en adulterio en los altares mujeres en adulterio en los altares hermano pastores que ya llevan dos y tres veces casados estando predicando a una congregación de que santidad me puede hablar un adultero de que santidad puede hablar un adultero de esos hermano de que santidad puede hablar un fornicario de que santidad hermano y cuantos hermano hoy en día jóvenes que están en los instrumentos jóvenes que están en el coro que son hermano los líderes del grupo de alabanza hermano cuantos de ellos no están en fornicación viendo pornografía de que santidad porque permiten eso sabe por qué porque el lobo que está ahí no puede predicar de santidad porque es un tremendo adultero por eso hay hay mucha inmundicia dentro de las congregaciones hoy en día porque dejaron de predicar santidad y cuando se deja de predicar de santidad se deja de predicar en contra del pecado entonces se mete la inmundicia del diablo primera de Juan 2 4 primera de Juan 2 4 Dios mío esto se puso bueno hermano vamos a defender la santidad aunque nos llamen cavernícola vamos a defender esta palabra aunque nos llamen hermano como quieran llamarnos no importa el evangelio no ha cambiado el evangelio es el mismo de ayer de hoy por los siglos el cielo y la tierra pasará pero mi palabra no pasará han cambiado los tiempos si estamos en el siglo 21 han cambiado de presidente han cambiado las naciones los tiempos pero la palabra la palabra la palabra sigue siendo la misma primera de Juan 2 4 el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos el tal es mentiroso y la verdad no está en él hay que guardar sus mandamientos hermano la palabra de Dios primera de Juan 2 4 hay que guardar sus mandamientos su palabra porque ella es la que nos enseña lámpara esa mis pies tu palabra ilumbrera mi camino dice la biblia ella es la que nos alumbra la que nos muestra como debemos de vivir para agradar a Dios Dios es santo Dios es santo Dios es santo Isaías capítulo 6 verso 1 al 3 que dice vea lo que dice en el año que murió el rey usías vi yo al señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo por encima de él había serafines cada uno tenía seis alas con dos cubrían sus rostros con dos cubrían sus pies y con dos volaban y el uno al otro daba voces diciendo santo 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 Jehová de los ejércitos toda la tierra está llena de su gloria santo 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 Jehová Dios de los ejércitos vea como le dicen los serafines las criaturas que Dios creó santo 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 aleluya se da cuenta santo 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 dice la escritura hermano que todo aquel que quiera ir en pos de Cristo tiene que andar como Cristo anduvo imagínese andar como Cristo anduvo hermano es que nosotros ya no le pertenecemos al mundo nosotros ya no somos del mundo nosotros somos apartados del mundo para vivir para Dios usted está aquí si amén quiero quiero que esté aquí hermano como dice primera de Juan dos seis el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo el que dice el que dice que permanece en él tiene que andar como él anduvo como anda usted hermano y como andaba Jesús el que dice que permanece en él usted dice que permanece en él que el espíritu de Dios vive dentro de usted si el espíritu de Dios vive dentro de usted usted tiene que agradar a Dios usted no puede agradar al mundo si usted dice agradar o permanecer en él usted tiene que agradarle a él caminar como él anduvo aleluya santo bendito sea el nombre de Dios apocalipsis 4 8 dice y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban de día y de noche de decir santo 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 ay Dios mío santo mire hermano dice que no se cansaban de decir santo 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 es el señor Dios todopoderoso el que era el que es y el que ha de venir él sigue siendo santo 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 ayer hoy y por los siglos de los siglos sigue siendo santo y demanda santidad para su pueblo santidad para su pueblo ahora hermano porque porque la gente no quiere creer en esta santidad hemos leído varios capítulos de la biblia que habla de santidad y hay mucho más y yo tengo aquí un montón de hojas y apenas no voy ni por la mitad no quiere decir que me los voy a llevar a vigilia no porque hay hay que hacer mañana pero lo que le quiero decir es que la biblia habla claro de la santidad de Dios de la pureza de Dios él es puro él es puro puro hermano puro es una esencia pura divina y eso él nos exige a nosotros que seamos puros hermano y pueden decir algunos estos son legalistas se creen santos no yo no estoy hablando que nos creemos santos la biblia nos llama nosotros santos no es que nos creamos la biblia a nosotros nos llama santos incluso las cartas que escribió el apóstol Pablo y el apóstol Pedro habla a los santos y saludo a los santos y quienes son esos santos aquellos que se santifican para Dios aquellos que viven para Dios aquellos que tienen una vida santa apartada del mal para vivir para Dios ahora yo no estoy diciendo que nosotros somos más que otros tampoco tampoco estoy diciendo que nosotros nos creemos la gran cosa no hermano todos tenemos una lucha todos tenemos hermano que pelear todos tenemos una batalla verdad tenemos una batalla con esta carne que no quiere sujetarse y no quiere agradar a Dios todos tenemos esa lucha pero queremos agradar a Dios si o no ahora como voy a pretender agradar a Dios tratando de obedecer su palabra porque aquí está claro lo que Dios demanda de nosotros aquí está claro cómo debemos de vivir cómo debemos de comportarnos qué debemos de hacer para agradar a Dios amén aquí en la Biblia está ahora que yo quiera darle otra interpretación ahí si me las voy a ver con Dios porque yo puedo hacerme mi propio Dios y mi propia interpretación puedo agarrar un poco de la Biblia y puedo crearme un Dios me puedo crear un Dios para mí y decir no 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 Dios lo que mira que uno sea bueno que uno no ande haciendo cosas malas que uno no mate uno no robe uno no mienta uno no se drogue verdad pero de ahí yo puedo hacer lo demás lo que yo quiera no no es lo que queramos nosotros hay que seguir este manual hay que seguir lo que está escrito aquí amén por eso es por eso es que hay muchas congregaciones que se han levantado hay muchas iglesias que se han levantado amén que ellos le dan su propia interpretación hace unas dos dos semanas atrás allá en la quinta y la 23 la quinta y la 23 y entre la 22 ahí hay una iglesia donde yo fui a preguntar si por el pastor de ahí vi la iglesia para ver si la rentaban o algo y le llamo llamé al número que está ahí y le pregunto Dios le bendiga hablo con el pastor y dice no porque pastores ya no hay entonces desde que me contestó así dije este no sé por dónde va a ir verdad yo le digo yo llamo solamente para saber si se puede si se alquila ese local o se puede alquilar algunos días dicen no usted de dónde es bueno ya le digo yo de dónde soy y dice y ustedes son pentecostales le digo si somos pentecostales creemos en el pentecostés ah bueno porque aquí nosotros no tenemos instrumentos de música porque eso no es de Dios me dijo que los instrumentos de música no son de Dios que ellos no permiten ni bocinas ni instrumentos de música no lo permiten no lo permiten porque dice que es prohibido y que en el nuevo pacto dicen ellos que la Biblia dice que no se encuentra dónde no se encuentra dónde en ningún templo hayan usado instrumentos de música Dios mío dije yo mire hermano yo no quería entrar en ese debate porque yo no estaba llamando para eso pero como ya me tocaron por ahí entonces yo le digo mire cómo me explica usted entonces el Salmo 150 en el Salmo 150 la Biblia dice que todo lo que respire al labio que va dice con pandero con danza con arpa con con flauta con arpas dice cómo me lo sí pero eso fue en el Antiguo Testamento bueno entonces explíqueme Apocalipsis le digo dónde se le va a dar arpas y los ancianos se les dieron unas arpas los 24 ancianos y empezaron a tocar arpas sí dice pero eso es en el cielo no es en el templo y en el templo no se usan instrumentos de música mire hermano esas sectas hermano que se están levantando hoy en día amén con otra interpretación de la palabra hermano hoy en día cualquiera agarra un local y dice que pastor cualquiera agarra un local hace su propia doctrina cualquiera lo hace hermano por eso usted tiene que estar identificándose con la palabra usted tiene que leer la palabra usted tiene que vivir para Dios usted tiene que saber que es lo que demanda Dios usted tiene que entender la palabra alabado sea Dios porque se han levantado hoy en este tiempo hombres impíos amadores de sí mismos perverso hombres perverso que han venido a torcer el evangelio de Jesucristo y a esos hombres hay que denunciarlos mire hermano yo vi una entrevista que me llené de un celo santo me llené de un celo santo porque vi hermano una entrevista que le hacen a este como que se llama daddy yankee su nombre es Ramón Ayala y la entrevista quien le hace la entrevista es un lobo es un falso es un anatema es un hijo del diablo que es este Juan Carlos Harrigan entrevista a daddy yankee y le dice oh y que proyectos traes ahora dice en el evangelio como pues como tú eras cantante verdad y que proyectos tienes vas a cantar vas a grabar y si dice yo ya grabé cuatro canciones dice al estilo mundo lo mismo que cantaba en el mundo con el mismo reggaetón que adoraba al diablo lo mismo lo trae para la iglesia y el que lo está entrevistando en vez de reprenderlo le dijo que bueno yo vi lo que hiciste yo vi la letra oí lo que dijiste que bueno Dios te trajo para esto mentira del diablo se han convertido en instrumento de sataná que Dios reprenda al diablo y en la letra en la letra de una de las canciones basura que canta Daddy Yankee que es donante de sangre usted lo vi usted ve el video igual que el mundo se mueve como culebra igual que el mundo se viste igual que el mundo lo mismo lo mismo no ha cambiado nada y la misma tiradera que tenía allá de reggaetón porque esos se tiran unos a otros y cantan basura y basura y basura uno contra otro mire sabe que lo que dijo es que la iglesia empezó a criticarme es que la iglesia empezó a señalarme entonces en esta canción él dice yo agarro ahí un pedazo el primer verso de la letra de la canción para desahogarme y le dice a la iglesia le dice fariseos hipócritas dice Daddy Yankee se lo dice a la iglesia ustedes son falsos ustedes van a arder en el infierno eso es lo que dice Daddy Yankee así le contesta a la iglesia y sabe que hace la iglesia le aplaude y sabe que se hace este lobo rapaz de Jarriga que se lo va a llevar el diablo si no se arrepiente le dice ay bravo como Dios te usó como Dios te dio esa letra y como Dios te puso eso en el corazón para que tú cantaras eso si usted ve la letra el video puro mundo pura diablura donde se mueve el diablo donde se mueven los demonios donde se mueve el mundo Dios reprenda a Jarriga Dios reprenda a Daddy Yankee que el Señor lo reprenda son instrumentos del diablo que han venido a intorsionar el evangelio han venido a traer basura han venido a extorsionar la santidad y usted cree que esa es la santidad miren a a Daddy Yankee esa es la santidad que refleja y anda predicando ¿sabe por qué lo agarró Juan Carlos Jarriga? porque ahí hay dinero ahí hay dinero ahí hay dinero estos lobos rapaces hermanos no se sacian con nada estos lobos rapaces están llevando a muchos pueblos al infierno no es que tengo un celo santo cuando miro yo eso porque ese no es el evangelio ese no es el evangelio dice la Biblia el evangelio es diferente hermano si eso fuera el evangelio entonces yo vengo aquí a predicar como me da la gana entonces me paro aquí como me da la gana vengo vestido como me da la gana y agarro como me da la gana la Biblia es más ni la uso y traigo un rap cristiano también y solo como menciona el nombre de Jesús pues ni modo y sabe que lo más triste que la gente ve eso igualito al mundo y ahí está que lindo que bello como Dios se está usando a Daddy Yankee y sabe cuál es el pretexto el pretexto es que como la gente pasa al altar a recibir a Jesucristo y dice wow cuántas almas se salvaron usted cree que se salvaron con qué evangelio con qué evangelio se está salvando con qué evangelio lo mismo salen de ahí y salen adulterando salen en su pecado salen salen embarrados de diablo todavía salen embarrados de diablo porque Dios no habita en la inmundicia Dios no habita en la inmundicia Dios no habita ahí ahí donde se mueven ellos hermanos en sus congresos que hacen hermanos solo hablan de mentiras Dios me ministraba en este en estas semanas que estuvimos ahí hermanos buscando a Dios el rostro de Dios y me decía ya viste ya viste cuánta mentira está saliendo de los púlpitos ya viste cuánta mentira se está moviendo en los altares ya viste y yo me siento como impotente hermano digo señor y uno que hace señor y nosotros que hacemos que tenemos que hacer dinos que hacer para contrarrestar esta apostasía para para contrarrestar todas estas herejías que hacemos Dios tenemos que hacer un llamado a la santidad hemos sido llamados a santidad y no a inmundicia hemos sido llamados a santidad no a inmundicia hermano y cuando yo miro los videos de estos que salen del mundo la misma porquería y sabe que lo logro ver yo con los ojos espirituales sabe que logro ver yo el diablo riéndose de la iglesia primera de tesanolicenses 400 pues no nos ha llamado Dios a inmundicia sino a santificación a que a que Dios no nos llamó a inmundicia de la inmundicia venimos y ahora que nos llamó a santificación mire eso no lo estoy diciendo yo lo dice la biblia y que es santificación a dejarlo del mundo dejarlo lo de allá afuera yo no tengo que parecerme al mundo no pero la gente sigue amando al mundo primera de Juan capítulo 2 verso 15 no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del padre no está en él ah te das cuenta que más sigue diciendo porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del padre sino del mundo de donde provienen del mundo y la gente viene todavía con el mundo con lo del mundo no hermano y yo digo esta gente no le está enseñando la santidad porque para ellos la santidad es una locura la santidad para ellos es como volver al tiempo antiguo para ellos la santidad es para aquellos hermanos que quedaron atrapados en el tiempo para ellos hablar de santidad es como decir a lo cavernícola para aquellos hermano hablar de santidad es como volver a los años 50 donde no habían pantalones no había mucha inmundicia entre las ropas sino que la gente se guardaba más en su moral en su vestimenta hoy hermano hablar de santidad a la gente le cae mal hoy hablar de santidad la gente no lo soporta hoy hablar de santidad gloria al señor para ellos hermano es como llevar una cruz pesada de hierro hoy hablar de santidad hermano la gente se incomoda hoy hablar de santidad hermano hoy el pueblo hermano cruje los dientes hoy hablar de santidad hermano ellos no lo entienden hoy hablar de santidad para muchos es exagerado hoy para llama hoy para hablar de santidad mi alma te adora hoy hablar de santidad para muchos hermano es anticuado hoy hoy hablar de santidad hermano ustedes son muy exagerados yo le voy a decir algo yo conozco el mundo yo viví en el mundo muchos años conozco el bajo mundo conozco la calle porque fui callejero fui pandillero conozco las discotecas las barras yo conozco la droga conozco los malandrines que hay allá afuera conozco los sicarios conozco los de allá afuera yo lo conozco conozco las cárceles conozco cómo se maneja el mundo allá afuera sé cómo se visten los discotequeros sé cómo se visten los mundanos sé cómo se visten los impíos porque yo era uno de ellos yo era uno de ellos pero sabe que cuando llegó la verdad a mi vida hubo un cambio hubo un cambio de modo que si estamos en Cristo nueva criatura somos aquí todas las cosas son hechas nuevas las cosas viejas pasaron 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 pero lo que lo que se ve hoy en día que no hoy la gente viene del mundo igual como quiero a Jesús si ya me convertí que bueno pero nunca cambia hoy lo que ha cambiado para estos instrumentos de Satanás que son enviados del diablo no se convierten sino que el diablo les dice decir que te vas a convertir y di que te vas a convertir que ya te convertiste entonces ellos dicen está bien diablo yo voy a decir que me convertí y te vas a meter dentro de las congregaciones y te van a dar el púlpito y desde ahí les vas a mostrar otro evangelio y ellos dicen claro claro que sí eso voy a hacer porque su tata de ellos es el diablo el padre de ellos es Satanás porque alguien de adevera alguien que conoce a Dios que tiene un encuentro con alguien que tiene un encuentro con Dios hay un cambio de adentro hacia afuera y sabe y como a esta gente como tienen poder y son famosos y todo aquel que contrata a estos que vienen del mundo porque tuvieron fama es porque ellos quieren fama también quieren dinero también quieren multitudes también alabado sea el Cristo de la gloria pero nosotros no estamos tras multitudes ni tras fama estamos aquí para agradar a Dios en santidad en santidad que cuando suene la trompeta nosotros volvemos alabado Dios que hayamos pagado el precio de vivir en santidad en esta tierra pero mira esta gente que hace tratos con el diablo viene el diablo y los introduce y vienen ellos y todo el ritmo de reggaetón que usaban allá afuera le cambian le ponen una letra que lleva el nombre de Jesús nada más pero de ahí todo es igual la ropa es igual el ritmo es igual los movimientos son iguales la farándula es igual solo cambiaron de altares hoy ya no son tarimas para el mundo ahora se metieron a los altares de la iglesia y la iglesia lo recibe así sin discernimiento que le están dando el púlpito a un instrumento de Satanás y este Juan Carlos Harrigan es un instrumento del diablo que está extorsionando el evangelio está llevando a mucho al extravío y va a tener que dar cuenta delante de Dios aprobando el reggaetón aprobando la basura aprobando lo del mundo va a tener que darle cuenta a Dios porque ahí no hay santidad ahí no hay santidad y sin santidad nadie verá al Señor sabe que dicen la misma iglesia sabe que dicen no juzguen no juzguen porque la Biblia dice que no juzguemos para que nosotros no seamos juzgados la Biblia nos manda a juzgar con justo juicio y el justo juicio que estamos haciendo es que el reggaetón no es de Dios el reggaetón no es de Dios esa basura es del mundo y si este lobo rapaz no pudo decírselo es porque está interesado en el dinero y en la fama porque cree que lo agarra porque que hay que entrevistar lo voy a invitar para que venga a predicar aquí porque cree para atraer multitudes eso es pero no para que sean salvos sino para tener seguidores y tener entrada de dinero el diablo es astuto este no se ha convertido daddy yankee no se ha convertido es mentira de satanás con lo mismo que adoraba la cabra está adorando a Dios y le está metiendo esa música a la iglesia cuántos cristianos no van en el carro oyendo la basura de daddy yankee que ah no porque ahora son de música cristiana Dios reprenda al diablo la biblia dice Efesios capítulo 5 verso 19 que adoremos a Dios con canto con himno con alabanza espirituales cantos que dicen espirituales el reggaetón es espiritual la bachata es espiritual la salsa es espiritual hay santidad ahí en esos ritmos se mueve Dios en el reggaetón se mueve el espíritu santo en el reggaetón se mueve el espíritu santo en la canción que sacó daddy yankee donde dice ah donde dice él que nos vamos a ir a arder al infierno se mueve el espíritu santo ahí y porque Juan Carlos Járrica le aplaudió se la aprobó porque es un lavo porque es un lavo es un mercader del evangelio este sinvergüenza hijo del diablo satánico hipócrita una persona que acepta eso hermano sabe que lo que está haciendo si yo lo entrevisto si lo entrevisto y le apruebo le apruebo lo que él está cantando que le estoy diciendo a la iglesia oígalo sígalo y compren sus discos compren sus alabanzas y es más oígalas y que le está diciendo a los jóvenes ustedes también canten eso en la iglesia eso es lo que estoy diciendo porque no lo reprendió porque es un hijo de satanás es un instrumento del diablo por eso el señor me inquietaba a mí toda la semana que estuvimos allá hermano y me decía sabes cuánta mentira está saliendo de los púlpitos cuánta mentira está saliendo ¿sabe por qué? porque así se movía un espíritu de mentira en los profetas de Acap y todos los 800 profetas de Acap profetizaban lo mismo lo mismo lo mismo pero sólo había uno alabado sea Dios que hablaba la verdad era Micaía que lo tenían allá en un foso allá lo tenían encerrado gloria al señor pero el espíritu de mentira que se está metiendo dentro de los altares con estos instrumentos del diablo para atacar la santidad la santidad no la toca ni con una vara de 100 metros la santidad conviene a tu casa ay señor bendito hermano la santidad del señor no podemos pasarla por alto ¿cuántos quieren ver a Dios? la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios Santiago capítulo 4 verso 4 que dice vamos a dejarlo hasta ahí Santiago capítulo 4 verso 4 que dice oh almas adúlteras no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios te da cuenta lo entendiste o no lo entendiste repítelo para que lo entiendan oh almas adúlteras no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios cualquiera pues que pueda que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios te da cuenta cuántos enemigos de Dios no hay hoy en día estos son enemigos de Dios porque aman lo del mundo aman lo del mundo quien dice que los ritmos del mundo pueden entrar dentro de las alabanzas de Dios si no son espirituales y como pueden interpretar ellos este verso de Efesios capítulo 5 verso 19 o el de Colosenses capítulo 3 verso 16 como pueden interpretarlo ellos si la Biblia clara dice que alabemos a Dios con cantos e himnos espirituales pero un reggaetón no es espiritual una salsa no es espiritual entonces que tengo que seguir yo solo porque esta gente estos apóstol porque hoy se pone en título apóstol apóstol Harrigan apóstol profeta fulano de tal profeta entonces la gente está ay es que lo dijo el apóstol lo dijo el profeta pero que dice la Biblia que dice la Biblia que dice la Biblia es que ahí es donde yo tengo que ir a la Biblia a mi no me importa lo que digan los apóstoles del siglo 21 de hoy el día que no hay a mi no importa lo que digan los profetas de hoy del siglo 21 yo voy a la Biblia lo que dice la palabra esa es la guía ese es el que yo tengo que seguir la palabra la palabra la que yo tengo que seguir no no estos falsos que se han levantado hoy en día hermano ah Dios mío esto esto está fuerte ah no es que yo a veces no sé si ay Dios mío antes de yo fallarle a Dios que me lleve que me lleve que me lleve porque yo cuando veo eso no lo soporto yo quisiera tenerlos enfrente para decirles las cosas ¿sabe por qué? porque están engañando están mintiendo es que para llevar un evangelio así yo prefiero estar en la barra para llevar así el evangelio de 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 Daddy Yankee ese es evangelio que tiene Daddy Yankee así me quedo yo en el mundo mejor hermano porque si al mismo infierno va a ir a parar ¿acaso ya cambió? ¿acaso hay un cambio? que se nota el cambio no 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 hay un cambio es solo pura boca mire cuando saca sus videos cristianos de de reggaetón los mismos la misma culebra dentro de él bailando como él su lente su ropa mundana del diablo igual lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo entonces entonces ¿qué evangelio le están enseñando hoy en día a esta generación a esta generación se la está llevando el diablo porque no hay hombres y mujeres que estén predicando la santidad hay que predicar santidad hay que predicar santidad póngase en pie hermano vamos déjalo hasta ahí vamos a llegar vamos a ver hasta donde nos lleva el señor con la santidad hermano porque me quedé cortito levante su mano al cielo vamos a orar gloria al padre como atalayas que somos de nuestro señor y salvador jesucristo tocamos fuerte la trompeta con mensajes de alerta la trompeta la trompeta la trompeta la trompeta